Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de PHP MySQL, donde vamos a tratar el tema de las constantes. Concretamente, vamos a ver cómo declarar constantes en PHP y vamos a ver qué son las constantes propias, aquellas que podemos crear nosotros, y qué son las constantes predefinidas, aquellas que pueden venir con el lenguaje. Antes de nada, para aquellas personas que no tengan conocimientos previos de programación, debemos definir qué es una constante. Una constante es lo contrario de una variable. Una constante es un espacio en la memoria del ordenador donde se almacenará un valor, hasta aquí, igual que una variable. Pero, a diferencia de las variables, ese valor almacenado en la memoria del ordenador no podrá cambiar durante la ejecución del programa. Tal y como hemos visto en vídeos anteriores, cuando nosotros declarábamos una variable, podíamos cambiar, después de haber declarado esa variable, el valor almacenado en su interior. Por ejemplo, una variable número, que valía, por ejemplo, 5, a la hora de declararla, pues más adelante en el código vale 7. Bueno, pues esto no se puede hacer con una constante y de ahí su nombre. El valor almacenado permanece constante durante toda la ejecución del programa. Muchas veces, a la hora de programar, te ves en la necesidad de almacenar valores y asegurarte de que esos valores no van a cambiar, ni malintencionadamente, ni sin querer, por una mala programación. Bueno, pues entonces, utilizaremos la constante para almacenar esos valores. ¿Cómo se definen constantes? ¿Cómo se declaran constantes en PHP? Bueno, pues utilizamos una función, que es la función define, y dentro de esta función, que admite tres parámetros, dos obligatorios y uno opcional, pues introduciremos, entre comillas, el nombre que le queremos dar a la constante, coma, y a continuación, el valor. El valor puede ser numérico, puede ser de tipo texto, si es de tipo texto, irá entre comillas, si es numérico, pues irá sin comillas. Y a la hora de declarar una constante utilizando la función define, pues tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos importantes, y vamos a enumerarlos. Primero, el nombre de las constantes ha de ir en mayúsculas, y esto es así, por convenio. Luego veremos que utilizando un tercer argumento en la función define, podemos ignorar esta recomendación, pero ya os digo que siempre veréis el nombre de las constantes en mayúsculas. Es una buena manera de reconocer a primer golpe de vista, dentro de un código PHP, qué es una variable y qué es una constante, ya que ésta irá siempre en mayúsculas. El nombre de las constantes no deben de llevar nunca el símbolo dólar, como ocurría con el nombre de las variables. Las constantes, nada de dólar. Es obligatorio el uso de la función define para definir constantes, como acabamos de ver, es decir, que nadie defina una constante como hacíamos con las variables, nombre de la variable, igual y el valor, porque eso no funciona en el caso de las constantes. En el ámbito de una constante, por defecto, es global, y ya vimos en vídeos anteriores que implica un ámbito global, un ámbito local, y si tenéis dudas, pues os recomiendo que veáis el vídeo que menciono. Y luego, bueno, pues las constantes no se pueden redefinir, como acabamos de mencionar, de ahí su nombre, y las constantes sólo pueden almacenar valores escalares. ¿Qué son los valores escalares? Bueno, pues es un valor que no se puede dividir en partes más pequeñas. Por ejemplo, un entero es un valor escalar. Un doble, un float, es decir, un decimal, es un valor escalar. Un string es un valor escalar. Un booleano es un valor escalar, pero, por ejemplo, un array no lo es. Con lo cual, una constante no puede almacenar un array. ¿Por qué? Pues porque un array lo puedes dividir en partes más pequeñas. Un array, pues está compuesto, pues, por ejemplo, de enteros, un array de enteros, o de strings, etc. Y bueno, pues visto todo esto, vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, para ver, en vivo y en directo, cómo podemos declarar y definir constantes. Para ello, nos vamos a ir a nuestro editor web favorito, el que estéis utilizando, y ya, pues, después de haber visto nueve vídeos, con este sería el décimo, prescindo totalmente de decir cómo se arrancan los servicios y cómo se crea un archivo PHP. Yo ya lo tengo creado, lo he llamado uso constantes PHP, y lo que voy a hacer, pues, es definir una constante para que veamos cuál es la sintaxis en código. Luego, entonces, abrimos nuestra zona PHP, cerramos la zona PHP, y directamente, pues, vamos a definir una constante. Luego, entonces, define, hay que utilizar esta función predefinida del lenguaje PHP, y fíjate cómo me pide dos argumentos obligatorios, la ayuda de mi editor web, la ayuda de Dreamweaver, dos argumentos obligatorios, y una opcional que sería el que va entre estos corchetes, ¿no? Entonces, el primer argumento que nos pide es un string con el nombre que le queremos dar a la constante, de que debe ir en mayúsculas. Si es un string, deberá ir entre comillas. El siguiente argumento que me pide es el valor de esa constante, y el último argumento que es opcional, pues, nos pide un booleano, o true o false, para especificar si queremos que sea sensible a las mayúsculas o no lo sea. Luego, entonces, imaginaos que yo quiero almacenar en una constante mi nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar a esta constante? Pues, como tiene que ir entre comillas y tiene que ir entre mayúsculas, por ejemplo, le voy a dar este nombre, autor. A continuación, iría una coma, y ahora, pues, tendríamos que introducir el valor que se va a almacenar en esta constante. Luego, entonces, como yo quiero que se almacene mi nombre, pues mi nombre. Y, de momento, lo vamos a dejar así. Y esta sería la definición de una constante en PHP. Yo creo que es sencillo. A la hora de utilizar esa constante, o a la hora de imprimir, por ejemplo, el valor que haya almacenado en esa constante, ¿cómo lo haríamos? De forma muy parecida a como lo hacíamos con las variables, con algún pequeño matiz diferenciador. Vamos a utilizar, por ejemplo, la función echo, y ahora, pues, vamos a imprimir el valor de esa constante. Y lo único que hay que hacer, pues, es especificar el nombre de la constante. Hasta aquí, igual que con las variables. Con lo cual, si guardamos cambios en este archivo, pulso F12 en Dreamweaver para que me abra esta página en el navegador, pues aquí tenemos cómo, efectivamente, imprime en pantalla el valor almacenado en esa constante. Ahora bien, si nosotros queremos, además de imprimir el valor almacenado en la constante, jugar, pues, con una cadena de texto, por ejemplo, el autor es dos puntos y que nos ponga el valor almacenado en la constante, pues aquí hay pequeños matices que diferencian las constantes de las variables. Por ejemplo, no podemos hacer lo siguiente con una constante que sí podíamos hacer con las variables. El autor es dos puntos y, si recordáis, con las variables podíamos incluirlas dentro de lo que sería el string. Esto no es posible con las constantes. Es decir, si dejamos esto como lo tengo ahora mismo en pantalla, todo dentro de un string, pues ya os anticipo que no es que me dé error, sino que va a imprimir el nombre de la constante, es decir, autor. Es como si no reconociera el nombre de la constante. Lo trata como texto. Con lo cual, si ahora, pues, guardamos cambios, vamos al navegador que lo tenía abierto y actualizamos con F5, pues, efectivamente, es así. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando intentes combinar un string con el valor que haya almacenado en una constante, tienes que sacar la constante dentro del string utilizando el operador concatenar que ya hemos visto. Con lo cual, esto debería ir de la siguiente forma. El punto, que es el operador concatenar, y el nombre de la constante fuera del string. Esto ya sí que funcionaría, aunque no nos va a dejar un espacio en blanco que debería de haber incluido ahí, para separar lo que es el string de lo que va a ser el valor de la constante. Hecho esto, pues, guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5, y ahora sí. Bueno, pues, esto es una cosa a tener en cuenta. Y luego, pues, como he mencionado hace un instante, por convenio, el nombre de las constantes se adhere en mayúscula. Esto quiere decir que este código, que de momento nos funciona, si nosotros le decimos lo siguiente, es decir, el nombre de la constante, pero en minúsculas, pues, ya os anticipo que no va a funcionar, no nos va a reconocer esta constante. Si guardo cambios y actualizo el navegador, pues fíjate cómo enseguida me da un error y me dice que el error está en la línea 14 y luego, pues, lo que hace, además de marcarme un error y decirme que estoy utilizando una constante autor sin definir, también me dice que se asume autor, pues, como si fuera una especie de string, con lo cual intenta imprimir el mensaje que veis en pantalla, como si fuera un texto. Bueno, pues, si quieres hacer esto, no recomendado porque por convenio tiene que ir en mayúsculas, la función define te lo permite. Es decir, si como tercer argumento de define utilizas true para indicar que debe ser insensible a mayúsculas, o sensible, mejor dicho, a mayúsculas y minúsculas, bueno, pues, si guardas cambios y actualizas el navegador, pues, ahora lo vuelve a reconocer. Pero, bueno, como ya os digo, lo suyo es que lo pongas en mayúsculas y luego, adicionalmente, si quieres, para evitar errores de otros programadores de este tipo, mayúsculas, minúsculas, con constantes, pues, puedes agregar siempre como tercer argumento a la función define el true. Una vez agregado el true, pues, ya va a dar igual que lo utilices en mayúscula o minúscula porque siempre funcionará. Cualquier intento que hagas en tu código de redefinir el valor de la constante va a dar un error. Lo hagas como lo hagas. Es decir, si tú intentas, por ejemplo, en el código, antes de imprimir el mensaje en pantalla, por ejemplo, algo como, por ejemplo, esto, autor, bueno, voy a ponerlo en mayúscula, autor igual a María, bueno, pues, ya te anticipo que esto nos va a dar un error. Es más, el editor web, en mi caso Dreamweaver, ya me lo está marcando como error, ¿no? Aún así, si te empeñas, guardas cambios y vas a actualizar el navegador, pues, te está diciendo que hay un error en la línea 14, ¿no? Es decir, esto no es posible. Más que nada, en primer lugar, porque una constante no se define de esta forma, ¿no? Y no se le asigna un valor de esta forma, pero si utilizas la forma correcta, es decir, la función define, para volver a asignar un valor a la misma constante, pues, ya te anticipo que también va a dar un error, ¿no? Y de ahí, el nombre de constante. Esto, pues, tampoco es posible. Ahora el editor no me marca ningún error, pero si guardamos cambios y actualizamos el navegador, pues, vemos que, bueno, vemos que me deja mal y que no da ningún error, pero eso es por el true que se me ha olvidado, ¿no? Es decir, si nosotros incluimos aquí en la función, en el primer define, un true, bueno, pues, al ponerlo en mayúscula, estamos haciendo referencia realmente a este segundo autor. Si quitamos el true del primer define, es decir, hacemos que las dos constantes debamos escribirlas en mayúscula, en este caso, pues, sí que nos va a dar error. Guardamos cambios. Ha venido bien que me ocurra esto, pues, para ver cómo se comporta PHP, ¿no? Es decir, me está diciendo que ya está definida, already defined, ¿no? En la línea 14. Aún así, bueno, pues, intenta seguir ejecutando el programa e imprime lo que hemos almacenado en la primera constante. Otra cosa es que hagamos lo siguiente, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. Si yo le digo aquí true, pues, esto no va a dar ningún error. ¿Qué va a imprimir ahora? Pues, va a imprimir María. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador, imprime María, pero, si yo ahora pongo autor en minúsculas, pues, lo que va a imprimir será Juan. Es decir, al decirle que una permite ponerlo en mayúscula, minúscula, y la otra no, pues, el código PHP ya sabe interpretar a cuál nos referimos dependiendo de si lo ponemos en mayúsculas o en minúsculas. Si guardo cambios y actualizo, pues, ahora intuye que me refiero a el primer nombre, a la primera constante. Y bien, todo esto que hemos hecho ha sido, pues, definir constantes propias. Es decir, constantes que tú puedas necesitar en un momento dado, bueno, pues, las defines. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de lenguajes de programación, pues, PHP viene con un montón de constantes predefinidas. Estos son constantes que tienes disponibles porque vienen en el propio lenguaje para utilizarlas cuando quieras. Y no son pocas, son bastantes. Vamos a ver cómo podríamos recurrir a alguna de estas constantes para utilizarlas. Si en un buscador cualquiera, como por ejemplo Google, le dices lo siguiente, constantes predefinidas, yo creo que es la forma más rápida, ¿no? Predefinidas, PHP, bueno, pues, los primeros enlaces que nos ofrece el buscador pertenecen a una página que os recomiendo, que es la página de php.net porque incluso viene un tutorial en castellano paso a paso que nos puede ayudar bastante, ¿no? Fíjate, constantes predefinidas, php.net, php.net. Bueno, pues, si pulsamos, por ejemplo, en el primer vínculo, pues, nos lleva a la página php.net en la cual, pues, estamos viendo ya un montón de constantes predefinidas, ¿no? Todo esto que vemos aquí son constantes. Fijaros que están todas en mayúsculas y en este caso en concreto, pues, vienen precedidas de dos guiones bajos y terminan con dos guiones bajos. Esto es lo que en php se llaman constantes mágicas, las llamaron así, ¿no? Dependiendo de la versión de php que tengas, pues, algunas las tendrás disponibles y otras no. Si tienes la última versión de php, que imagino que sí, pues, todas estas constantes las tenemos disponibles porque se van agregando poco a poco al lenguaje, ¿no? Entonces, es muy fácil interpretar qué es lo que hacen estas constantes y cómo utilizarlas. Por ejemplo, la primera me dice que es el número de línea actual en el fichero. Eso quiere decir que allí donde pongas esta constante, pues, nos va a decir el número de línea dentro del código php donde se encuentra esa instrucción donde hemos puesto line. La siguiente constante, pues, nos dice la ruta completa y nombre del fichero. Bueno, pues, yo creo que ya sabemos para qué sirve, ¿no? Si ponemos esta constante en nuestro código php y mandamos a hacer un echo o un print, nos va a salir en pantalla, pues, la ruta completa y nombre del fichero. Vamos a probar, por ejemplo, estas dos. Sería lo mismo con las demás, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestro código y le decimos, por ejemplo, lo siguiente, bueno, mira, voy a dejar, por ejemplo, voy a dejar el define de arriba para que haya algo más. Esto no nos va a servir de nada ahora mismo, pero así tenemos una línea más de código. Y si en nuestro código, pues, le decimos echo la línea de esta instrucción, por ejemplo, ¿no? Es dos puntos y lo concatenamos con la constante line que hemos visto hace un instante, que son dos guiones bajos y el nombre de la constante. Bueno, pues, esto es una constante predefinida. Viene con el lenguaje, nosotros no necesitamos definirla con define, al venir con el lenguaje, pues la podemos utilizar para nuestros propósitos. Si guardamos cambios, vamos al navegador y actualizamos con F5, pues me está diciendo que la línea donde está esa instrucción es la línea 14. Si vamos a mi editor web, pues comprobamos que efectivamente es así. La línea donde se encuentra esta instrucción es la 14. E igual que hemos utilizado esta instrucción, pues podemos ahora concatenar esto, por ejemplo, con un salto de línea de la siguiente forma y incluir otra línea debajo que me muestre la ruta y nombre del fichero. Por ejemplo, echo estamos trabajando con este fichero. Dos puntos y esto lo concatenamos con file. Dos guiones, nombre de la constante y punto y coma. Voy a corregir este pequeño fallo que he tenido aquí al escribir. Guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5 y aquí, pues como podéis ver, esa constante me da la ruta y el nombre del fichero. Lo estamos guardando en la carpeta del servidor y mi fichero en concreto se llama así. Bueno, pues así es como utilizaríamos constantes predefinidas de PHP. En la página que os he enseñado anteriormente, página de php.net, además de venir en primer lugar estas constantes mágicas, si os fijáis, pues tenemos un enlace que dice PHP ofrece un largo número de constantes predefinidas. Bueno, pues si pulsamos en ese link de constantes predefinidas, aquí tenemos toda una lista de las constantes que vienen con el lenguaje PHP y bueno, pues haciendo pruebas podéis ver para qué sirve cada una de ellas e incluso viene con algunos ejemplos. Como estamos comenzando este curso, al leer los ejemplos, pues me imagino que veréis código que no entenderemos de momento, pero poco a poco iremos asimilando todo esto. Bueno, pues así utilizamos constantes propias, constantes predefinidas. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el siguiente vídeo pues seguiremos avanzando. Así que os digo lo de siempre, hasta la próxima, que os vaya a ver.